Natale, Juan y Simón están presos La ley los sorprendió en un beso Los separaron, se los llevaron Y les tomaron declaración Natalia preguntó, ¿qué hemos hecho? Y Simón se quejó, no hay derecho Nos aconsejan guardar postura Como un ejemplo de educación Luego la turba moralista descargó Con mano firme comentarios Te digo Natalia y Juan y Simón Se fugaron Cargados de emoción Se besaron Fueron al campo Y caminaron Sin rumbo Fijo De cara al sol Natalia y Juan y Simón No volvieron La gente los llamó Y no respondieron Pues en el campo Viven sin redes Entre paredes De girasol De la gente los llamó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!